¿Qué es la comisión informativa de Hacienda? Se aprobó también ayer por unanimidad. Es una cuestión sumamente importante y trascendental para el futuro económico y el devenir económico de la ciudad de Linares porque, entre otras cosas, hemos posibilitado, hemos hecho posible que el ayuntamiento de Linares pueda adherirse, pueda incorporarse al fondo de impulso económico. Son unos fondos especiales que permiten que podamos solicitar recursos públicos para hacer frente al cumplimiento de aquellas sentencias expropiatorias. No sé si recordaréis que allá por primeros de año, en el mes de febrero-marzo, anunciábamos públicamente ante los medios de comunicación que se iban a dar a lo largo de este año diversas, numerosas sentencias condenatorias por expropiaciones forzosas hacia el ayuntamiento de Linares. Y que esas sentencias nos iban a costar al ayuntamiento de Linares la friolera aproximada de 20 millones de euros. Lo decíamos hace muchos meses. También presentamos, porque hacemos, seguimos haciendo una oposición constructiva, presentamos en el 23 de mayo de este año 2018 una propuesta a la Comisión de Hacienda para, en la medida de lo posible, acogernos a esos fondos especiales y paliar las nefastas consecuencias que se darían si el ayuntamiento no tomaba medidas urgentes. Pedíamos la convocatoria de una comisión extraordinaria y urgente de Hacienda. Se reunió el 6 de junio. Posteriormente se inició ese expediente en la Comisión de Hacienda con la aprobación de todos los partidos políticos. Pero cuál fue o cuál ha sido mi sorpresa, porque tras incorporarme en este caso a la presidencia de la Comisión de Hacienda, observo y compruebo que el plazo de la presentación de esa solicitud para el ayuntamiento de Linares finaliza mañana, día 14 de septiembre, a las 15 horas. Y resulta que por parte del anterior equipo de Gobierno no se había terminado el expediente, no se había presentado en tiempo y forma la solicitud y se nos habían cerrado todas las puertas para tramitar ese expediente. Hemos conseguido, estando un poco pendientes, encima haciendo gestiones, que ese trabajo finalmente de los funcionarios pueda ver la luz. Agradezco también la labor y el trabajo realizado por los funcionarios, en este caso, del área de Secretaría General, del área de Intervención, del área de Tesorería, porque ha permitido que por fin entremos en tiempo y forma. Eso no significa que se vaya a conceder, pero sí al menos tenemos la posibilidad de adherirnos a ese fondo. Son, en definitiva, en este caso, porque uno de los requisitos esenciales es que se trate de sentencias judiciales firmes. Y a día de hoy, cuando estaba abierto ese plazo para solicitar esos fondos especiales, las sentencias judiciales firmes nos condenan al pago de 12 millones de euros. Para ser exactos, 12 millones 63 mil euros. En concepto de principal, intereses y costas. Por desgracia, vamos a ir viendo que se van a dar más sentencias en este sentido, por cuantías que, como por desgracia también anuncié hace muchos meses, se van a acercar finalmente a los 20 millones de euros. Pero, bueno, más vale tarde que nunca, aunque hemos llegado a prisa y corriendo con la lengua prácticamente fuera, hemos conseguido, por lo menos, llegar a tiempo para solicitarlo. Una vez que se conceda, nos permitirá eso a los ciudadanos linareses hacer frente, como ayuntamiento, como administración pública, al pago de una forma cómoda de esas sentencias. Porque, a la postre, lo que iba a suponer para el ayuntamiento iba a ser una asfixia, un colapso económico para la ciudad y que nos vería obligados, en este caso, al equipo de gobierno que llegue en el momento en que se tenga que dar, que va a coincidir precisamente con mayo del 2019, a tomar medidas drásticas. Porque, frente a ese pago inmediato de cerca de 12 millones de euros, ¿qué soluciona Doctas como ayuntamiento? No te queda más que o vender patrimonio propio o subir los impuestos. Y, en este caso, si divide a los 12 millones de euros entre los ciudadanos de linares, hubiéramos tenido que tocar y arrascar, como ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, 200 euros de nuestros bolsillos para hacer frente a asuntos que arranca desde hace muchísimos años y que entiendo que en su momento se llevaron mal, muy mal, de forma nefasta y de forma que hoy estamos, por desgracia, sufriendo las consecuencias. Pero que, bueno, en este caso tengo que decir que gracias a esa iniciativa que presentamos el 23 de mayo del 2018 y gracias a que, en este caso, hemos llegado en los dos últimos días a ostentar la presidencia de esa Comisión de Hacienda, hemos conseguido que mañana, antes de que finalice el plazo, día 14 de septiembre, a las 15 horas, podamos solicitar nuestra adhesión a ese fondo de impulso económico. Claro, para mí es patente, es público y es notorio que yo lo primero que hago en cuanto ostento la presidencia es preguntar por este expediente y se me informa de eso porque faltan firmas, que faltan directrices, que faltan decisiones políticas que tomar y, en este caso, pues, se siguieron los trámites y las cuestiones administrativas y en Comisión de Hacienda se tomó la decisión política pertinente. Siempre tiene que haber un político encima que marque las directrices, marque las decisiones y firme, o no firme, pero que se lleven los asuntos a comisiones a pleno y, si no se hace, si no se llega a hacer, pues, imaginaros las nefastas consecuencias que hubiéramos sufrido todos los linareses, entre otras cosas, tener que pagar 200 euros cada uno de nuestros bolsillos.